y ahora sí les presento a nuestro siguiente invitado, vamos a ver, pero si están dos redobles, dos campeones del mundo, dos campeones del mundo, dos pales, qué felicidad presentarlos como campeones del mundo, ¿cómo están? Bien, bien, hasta el próximo mundial estamos perfectos, disfrútenlo, 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 eso es algo de presumir, es algo así como, ah, qué bonito, qué envidia de la buena, qué envidia de la buena, pero además de futboleros son músicos. Exacto, qué dices Hugo, cómo va todo? Bien, pues cuéntenos, ustedes están muy activos, están muy activos generando rolas, generando nueva obra, así que cuéntenle a la banda de qué se trata. Bueno, sí, nosotros somos Ramón Egopal, como presentaste bien, acá está Ramón hijo, Ramón padre, una larga tradición familiar que decidí respetar, y ahí sale Ramón Egopal, y estamos sacando un disco, básicamente, o sea, venimos tocando hace rato, y estamos sacando un disco que tardé varios años en grabar, y ahora ya están, son ocho temas, y ya sacamos el primero ahí a Spotify, y el primero de diciembre viene el segundo, y bueno, esos temas los estamos tocando con la banda, que somos nosotros dos, básicamente, y el buen George, que es bajista, que toca, toca en grupos como Bachamata, histórico bajista de los Bachamata, por ejemplo, y están algunos invitados, y que vienen y van como el rorro saxofonista ahí también de 20.000 grupos, entre ellos los Guanabara en su época, y qué sé yo, y algún otro, un tecladista, el Tord, de repente se suman, pero bueno, básicamente el grupo somos tres, los que estamos trabajando ahora, digamos, con continuidad, y este disco, y este disco es más bien un disco de temas que yo venía carreando, y que grabé hace unos años con otros músicos, en realidad, o sea, también músicos como el Cooper, en la batería, como el Gama, en el teclado, y así otros, y el disco finalmente lo terminé ahora, perdí un rato en terminarlo, pero ya venimos tocando este tema con esto que se armó hace, no tanto, ¿qué va?, un año, dos años, dos años de Ramones Gopal, o sea, era Ramón Gopal solo, pero ahora, como se sumó el otro Ramón, lo utilizamos Ramones Gopal, y estamos tocando estas rolas, que ahora sale de este disco, y haciendo otras rolas nuevas, que ya estamos empezando, pensando en grabar, en eso andamos. Qué bonito trabajo, qué bonito trabajo entre padre e hijo, que es una banda peculiar, ¿no?, ¿qué se siente componer? Yo preguntaría, ¿cómo conjuntamente ven la vida y la transforman en una canción? Yo creo que es una de las bandas más peculiares del mundo, ¿no?, porque es un padre y un hijo viendo y observando la vida, y luego se hace una obra. Sí, sí, porque al día, al final, como tenemos una buena relación padre-hijo, como que más o menos la filosofía de vida es bastante parecida, y se traduce igual en las canciones, me lo parece. Sí, sí, siempre nos hemos llevado muy bien, la verdad, yo le digo Ramón Zin, pero a él ya no le gusta Ramón Zin, porque ya tiene 18 años, ya es Ramonzón, así que, pero bueno, y hemos tenido mucha música siempre, digo, porque yo siempre estuve tocando, traje bandas a mi casa, porque acá en Sallos, si te fijás, ahí está la batería y otras cosas, ¿no?, a la toma, bueno, a nuestra sala de ensayo, básicamente, que está en la casa, entonces él siempre mamó mucho eso, y yo siempre tuve un poco la filosofía también de no presionarlo, vos tenés que hacer X cosa, ¿no?, o sea, él fue tomando el gusto por la música por su lado, y más bien nosotros, yo y mi mujer lo apoyamos, y se mandó mucho a la batería principalmente, que es lo que toca en Ramón es Gopal, y ahora está estudiando piano, ¿no?, y ahora, o sea, más allá de, básicamente, como decís, es muy lindo el hecho de tener este espacio, bueno, cualquiera que tiene hijos, ¿no?, cualquier espacio que tenés para compartir con tu hijo, sea jugar a la pelota, o salir a trotar, o lo que sea, es un espacio especial, ¿no?, lindo, y la verdad que es muy lindo que se combinen las dos cosas, ¿no?, la música con esta relación, y bueno, creo que lo disfrutamos mucho, no sé, vos lo disfrutás, o te querés ir de la banda. No, bien. Ok, va, por ahora va bien. Eso está interesante, esa relación de la banda, ¿no?, no se quiere ir de la banda, y es difícil que te vayas de la banda, pero además es la música. Sí, yo te preguntaba que, además de eso, nos hablaras de las letras, que nos hablaras de qué nos quieren contar con las canciones. Ok, sí, eso, digamos, por ahora todavía está bastante, digamos, en mi poder, por así decirlo, se ha habido, yo, de hecho, todas las canciones de este disco son canciones que hice yo, y las canciones que estamos haciendo ahora, las letras como que las manejo más yo. Pero un poco la idea, yo lo aliento a Ramón, digamos, y él está como metiendo cada vez más su música, y la idea es traer esta nueva visión, ¿no?, de los pibes, digamos, 18 años que vienen con otra historia, con otro mundo, y ir sumando sus ideas. Ahora los nuevos temas, como que apareció un poco el tema del hip hop, por ejemplo, ¿no?, que yo, que, música que me acercó él, básicamente, y que a mí me gusta mucho también. Pero bueno, volviendo a tu pregunta de las letras, yo soy un gran fanático, bueno, gran amante de las letras, ¿no? Yo me enamoré un poco de la música también a través de las letras, soy muy fanático de Bob Dylan, de Spinetta, ¿no?, de Charlie, o sea, gente que tenía unas letras que te rompían la cabeza, o sea, yo no tengo nada en contra de la música para divertirse, bailar y ya, ta, 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 ¿no? Pero a mí realmente, para mí la música es más algo para decir, o sea, es más una herramienta para tirar algo a la gente, para tirar algo sobre lo que uno siente, la visión de uno del mundo. Y, después digo, a mí me ayudó mucho, la verdad, la música, desde ese lugar escuchando a gente decir cosas que me sirvieron, que me ayudaron a pensar, me ayudaron a ver las cosas de otra manera por ahí. Y no sé si humildemente, pero desde mi punto de vista trato de tirar lo que yo siento que tengo para dar con respecto a visiones de situaciones y también a contar experiencias muy particulares, bueno, particulares, digo, cosas que uno vivió y que salen después a través de una canción, como una letra, ¿no? O sea, y en ese sentido también es muy abierto. Por ahí hay letras que son como, casi se puede decir, medio filosóficas, ¿no? Como, no sé, como canciones de espineta, como barro tal vez, ¿no? Que dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro, que no sé yo. Tiene que ver mucho con esa cosa. Y letras por ahí que describen situaciones que te causan molestia, ¿no? Como el tema, ahora sale un tema que es, habla de los políticos, que se llama canción de amor para un político, ¿no? ¿Aman los políticos? Bueno, yo creo que... ¿Eh? ¿Aman los políticos? Esa sale en el primero de diciembre y sí, no, no, la idea siempre es tirar buena onda, ¿no? Ok, ok. O sea, y canción de amor para un político es como hablándole a un político, diciéndole, loco, date cuenta, ¿no? O sea, así, primeramente no vas a ser feliz vos, vas a tener una vida de mierda, o sea, cagando gente, todo el tiempo nervioso, te van a matar con culpa, ¿entendés? O sea, y nosotros estamos mejor que vos. Nosotros tenemos una familia que nos amamos, tenemos amigos, disfrutamos del asado, la pasamos bien, está bien, vos nos cagás, nos complicás, pero la vida no va por ahí, ¿viste? Entonces, desde ese, ese es el punto de vista, digamos, por eso canción de amor es como... Es un llamado a la reflexión. Claro, siempre cuando cantamos esa canción digo, este es un llamado a la reflexión, que en realidad nunca llegará, porque también somos conscientes que los políticos no van a hacer esa reflexión, o sea, están muy metidos en un pedo que seguirán hasta la muerte. Pero bueno, qué sé yo, tiene frases, qué sé yo, por ejemplo, dice... Cegado por tu ambición yo te veo caminar como un mísero ratón hacia una trampa mortal, hacia una vida sin amor, hacia un sepulcro sin flor. Nadie te visitará, prisionero en tu mansión, ¿no? Y vos dice, las luces de la ciudad nunca las apagarás, porque mucho más allá de vos, nosotros sabemos amar. Esa, por ejemplo, esa es una, tipo de letra, después hay otra. La canción que salió ahora es como más abierta también, ¿no? Más detrás de las montañas, ¿no? Dice que hay una tormenta. Pero tanto yo como creo que también Ramón ha mamado esa filosofía, creo en la apertura total, ¿no? O sea, hay veces que te sale una canción de amor, hay veces que te sale una canción más rockera, o una canción más fiestera, y no cierro ninguna puerta. O sea, la única condición para mí es que algo me vibre con esa canción. Que digo, está lindo lo que dice esta canción, ¿no? Me gusta. Y entonces ahí empiezo a tirar del hilo para llegar a armar la canción, finalmente, que es lo más divertido, ¿no? Pues, argentinos por todo el mundo, algunos haciendo rolas, otros jugando fútbol. Eres parte de esta migración también, ¿no? De esta diáspora que tienen, es esta facilidad que tienen los argentinos por viajar, por desplazarse, por irse a otros lugares. Y tú llegaste a Puebla, llegaste a México, y, pues, ya te adoptamos, te adaptaste, y eres ya parte de esta nueva ciudadanía. Qué bueno que estás por acá, Ramón. Hay que decirle a la gente cómo encontrarte, cómo escucharlos, cómo escucharlos, Ramones, y cómo disfrutar de eso. Estamos en Instagram como Ramones Gopal, así todo en minúscula lo buscas, sale la cuenta de los dos, y estamos en Facebook con el mismo nombre, ¿no? Sí, también en Facebook con Ramones Gopal, y después, bueno, ahora oficialmente hay un tema nomás de Ramones Gopal en las redes, en Spotify, que es un poco el que nos reúne en esta entrevista, que lanzamos hace más o menos 20 días este tema de Trades la Montana, que es el primer tema de este disco de ocho, que el segundo tema viene el primero de diciembre, y, bueno, prontamente va a estar todo el disco ahí en Spotify como Ramones Gopal. Eso es lo que hay en este momento. Y así que una invitación a toda la banda para que los escuche, y presentaciones tienen próximamente... Estoy armando una para mediados de diciembre en el Caruso, ahí estoy hablando con el Arturito, el Carcará, que es mi lugar favorito de Puebla, o sea, para mí, el templo del rock poblano, pero todavía no tengo la fecha confirmada, pero bueno... Todos los shows igual se anuncian por ahí por Instagram, así que se pueden seguir y estar atentos ahí. Los invitamos a que entren a Instagram, sobre todo a que los demás usamos, Ramones Gopal, y si hagan amigos, y ahí anunciamos los shows y todo lo que vamos sacando. Y, bueno, ahí apenas sepamos la fecha, la vamos a meter ahí en el Instagram con tiempo como para que se preparen. Pero, bueno, andamos haciendo muchas cosas. O sea, ahora... Hoy estuvimos tocando acá con Ramoncini y armamos... Dimos forma a dos temas nuevos, que los teníamos ahí medios tirados. Ya tenemos otro tema nuevo que ya lo tocamos el otro día en Roputla, hace como 15... ¿Qué fue? Fue en 20. Una semana. Una semana tocamos en Roputla, ahí con el Mastuerzo. Una o dos semanas. Una noche muy linda. Y, bueno, lo que queremos decirle a la gente es que estamos activos y que, bueno, la verdad que un músico se completa con la gente, ¿no? O sea, eso te da como la razón final de lo que uno hace también para compartirlo con los demás. Y, bueno, necesitamos siempre eso, que la gente se acerque, que escuche, que comente. la verdad que eso nos da energía, nos da movilidad. Y, bueno, por eso te agradecemos mucho este reportaje y esta posibilidad de hacernos conocer un poco más. Pues muchísimas gracias, Ramones, por haber estado en este programa, que ya saben las versiones donde lo pueden escuchar y los días que lo pueden escuchar. y acérquense a los Gopales, a los Ramones Gopal y disfruten. Gopales con G, porque después la gente acá en México dice Nopales. Nopal, no. Gopal. Incluso en un festival que tocamos nos pusieron Ramón Nopal. Ramón Nopal. Está bien que sean mexicanos, no es para tanto. Pero no tanto. No tanto. Ramón Tamal. No tanto. Ramón Tamal. Un abrazo. Bueno, Hugo, muchas gracias. Saludos a la banda rockera de Puebla. Gracias, campeones del mundo. Disfrútenlo. Te lo juro. Fati.